Como si llevara aquí una eternidad Como si fuera a quedarse pa' siempre a cenar Como si fuera el principio de un largo final, no sé Acaba de llenar pero ya vi el compás, no sé Como si llevara aquí una eternidad En mi trinchera para la batalla final Capitaneando mi bando contra la maldad, no sé Acaba de llenar pero ya sabe luchar, no sé Como el recuerdo que nunca se va Como la noche que nunca se acaba Como la mano que no haces soltar Me va a acompañar, me va a mirar Sin sentar, a decir, te hago baile Aunque esté lleno, va a hacer mal A decir, que en tu guerra estoy muero Sabes bien que esta casa es por acá Y yo ya sé que viene para quejarte Como si llevara aquí una eternidad Ya se sabe dónde es cuando el pan integral Ya se conocen mis armas y mi soledad No sé Ya entiende lo que no digo, lo que es de callar No sé Como si llevar aquí una eternidad Yo no te digo, lo que es de callar Yo no te digo, lo que es de callar Que nunca se acababa Como la mano que no hay que soltar Viene para acompañarme En la vida de tu ciudad La de ti Te hago nuevo aunque esté lleno Con el mar La de ti Que en tu guerra mato y muero Sabes bien que está acá Sabes jugar Y yo ya sé Viene para cuidarte Y suerte Sabes bien Te hago nuevo aunque esté lleno Con el mar La de ti Que en tu guerra mato y muero Sabes bien Que está acá Sabes jugar Y yo ya sé Que viene para Que viene para Que viene para Que viene para que la de ti Que bonito Que viene para que la de ti Muchas gracias.